Amigazos Aqui saliendo de trabajar Hay que hacernos unos huevitos Hay que hacernos unos huevitos Hay que la apurre Hay que hacernos unos huevitos Por que saben que Estamos solitos Por acá Ahí está la maquinaria Por el modo Ya saben que uno Uno viviendo Uno de hombre solo Por el modo Y los frijolitos De modo Uno de hombre Que tiene lo que hacer Solo Por acá Donde andamos Hay que limpiar De por si está sucia Todavía dejándole Hay que poder Unos huevitos Con longaniza Y por acá Andamos solos Hay que hacernos De comer De modo de Hablarle a la vieja Que venga a hacer De comer Acá Está muy lejos Ahí va Ahí va Ahí va Bueno Ahí estamos 10-4 колenizitude De comer De comer De comer Tenemos la Unos huevitos De comer 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 Gracias.